Hola a todos, pues bueno, hoy nos despertamos con la portada de lecturas donde afirman que ya Antonio David y Marta Riesco viven juntos. En una ventana tenemos también como exclusiva que David Flores se queda a vivir con Olga y bueno, no sé, me he quedado un poco en shock. La verdad es que si las fotos están dentro, yo no me ha dado tiempo de ir a coger la revista. No sé por qué la portada no pone una foto de los dos, la prueba que dice la verdad. Repito, no he visto las fotos de dentro, no tengo la revista, no la pienso comprar tampoco porque no me voy a gastar un céntimo en esta revista. Y bueno, pues David, David hará lo que quiera porque es mayor de edad. Y bueno, ahora veremos a ver su madre si es que lo reclama o también da igual con quién viva su madre. O no lo sé. Yo la verdad me he llevado un chasco grande. Si eso es así, me he llevado un chasco. Ahora entiendo el post de ayer. De qué pasa página, porque supongo que ya sabía que hoy iba a salir esto. Me refiero a Olga. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Y os leo en comentarios qué pensáis del titular. Un beso para todos. Chao. Gracias. 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 Gracias.